oye loco soy otro hermano cándido fabre el michael jason de oriente eso me lo pusiste tú así con abrazos te quiero un montón david salud para ti para tu gente aquí estoy con jg y su pandilla un montón de gente cantando este tema que le gusta mucho dice la charanga se desarma se desbarata y se vuelve al mar la vila deja que se caiga y la vuelve a levantar la charanga se desarma se desbarata y se vuelve al mar la vila deja que se caiga y la vuelve a levantar el quinto aquí te vi en la televisión papá te vi en la pantalla ayer me di cuenta que sigues en talla papá dime que tú tienes david dime cuál es la clave dime cómo tú sabes con gente en la barra para ti para formar un show con gente que se mueva un espectáculo que tiene sangre nueva se ve bonito en la pista para vivir se ve bonito cuando baila no sé que tiene la charanga es una máquina de hacer artista la charanga se desarma se desbarata y se vuelve al mar en cualquier momento contigo david a la habana me voy a cantar ranga se desarma se desbarata y se vuelve al mar así que mira a ti a los cantantes que se cuide que yo me voy para la caranga se desarma se desbarata y se vuelve al mar así que mira qué lindo jg con cándido para oreja la charanga se desarma se desbarata y se vuelve al mar la vila deja que se caiga y la vuelve a levantar jajaja jajaja